Desde hace mucho me identifico con el tarot como una parte sanadora, no adivinatoria, sino terapéutica. Y me llamó mucho la atención esa carta porque creo que se puede, pues, linkear de alguna forma con el mensaje de condena. Claro, de condena. Porque, bueno, es una mujer atada con los ojos vendados. O sea, chequen esto, público. Una mujer atada, los ojos vendados, rodeada de espadas que actúan como una especie de prisión o de recinto. Y, bueno, esta imagen entiendo que en la imagen de tu canción de condena eres tú quien aparece, ¿no? En medio de estas ocho espadas y de mariposas azules, que eso sí se sale como de la simbología del tarot, ¿no? Sí, se sale un poquito porque la queríamos llevar a lo que yo quería expresar también, ¿no? Tomando referencia a la carta. Pero sí, o sea, en ese momento en que escribí condena estaba atravesando por crisis de ansiedad fuerte y trabajando en terapia conmigo misma, pues, llegué a la conclusión de que uno se encierra solo y tienes la capacidad de salir adelante si te quitas la venda de los ojos y si enfrentas todo lo que está pasando. Para mí esta carta representa eso, el que uno mismo necesita quitarse la venda de los ojos, ver que hay espacio para salir y trabajar en ello. Y las mariposas para mí significan transformación. Entonces, por eso las quisimos meter. De hecho, la portada la diseñó Chimbo. Ah, qué maravilla, qué maravilla. Oye, y además, entonces, habla de esta valentía, de este poder sanador de los lenguajes artísticos, en este caso la música, de la posibilidad de verbalizar estas luchas internas, estas luchas íntimas que tenemos todas las personas y que de pronto se convierten en verdaderas pesadillas o monstruos que nos acosan, ¿no? Y que qué importante lo que dices, esta valentía de quitarse la venda de los ojos y de ver desde diferentes perspectivas las realidades, como dice el refrán, mi querida Jess, o sea, de pronto nos ahogamos en un vaso de agua, ¿no? Mira, yo no creo que nos ahogamos en un vaso de agua. Yo creo que la percepción de cada individuo es válida, ¿no? Y puedes estar pasando por un momento complicado para ti. Pero creo que sí es necesario el autoconocimiento y el querer no estar en un lugar malo, al contrario, de crecer y de agarrar todo lo que puedas como catarsis para estar mejor. Claro. Entonces, para mí eso fue condena. Condena en realidad no habla de eso, habla del desamor, habla de una rotura amorosa que obviamente todos hemos pasado por ahí, nos han roto el corazón, pero creo que es más válido hacerle frente, hacerse responsable de la parte que nos toca y sanar. Exacto. Sé que tú mezclas en tu música pop, jazz, soul, ¿te sientes identificada con estos géneros Jess? Me siento muy identificada. Lo curioso es que yo escucho mucho rock, pero me sale pop. ¿Qué tal? Me sale pop y bueno, me encanta porque al final creo que también la diversidad de género se va enriqueciendo a la hora de componer y a la hora de producir. Claro que sí. Pues, ¿qué te parece si nos vamos con tu canción Condena y la presentas al público? Y regresamos para que nos cuentes sobre las plataformas digitales, en dónde podemos escucharla, descargarla, compartirla, etc. Me parece muy bien. Entonces, les presento condena a todos los escuchas. Muchas gracias por abrir sus oídos y su corazón para que entre nueva música. Y bueno, se las dejo con todo mi amor y espero que la disfruten. Adelante. Adelante.